Freddy Cruz, miembro del Consejo Nicaragüense de la micro, pequeña y mediana empresa, señala que dadas las pérdidas económicas que ha sufrido el sector turismo por la crisis sanitaria, proponen ajustes salarial de 1% para los 200.000 trabajadores de este sector. Entonces la dirigencia con INVIME ha estado buscando un balance frente a esto, entre conservar la razonabilidad y la sustentabilidad de las pequeñas empresas y por otro lado de alguna manera mejorar los ingresos de los trabajadores o sus trabajadores. Esa ha sido la política que tenemos. Entonces en esa materia nosotros hemos hecho la propuesta en la Comisión de Salario Minimo que va alrededor del 3% para todos los otros rubros productivos y del 1% para el turismo. ¿Por qué el 1% para el turismo? Bueno, básicamente la caída del turismo es más del 50%. Si lo comparamos 2020-2019, pero si lo comparamos 2020-2017 la caída es más del 70% de los ingresos que generaba el turismo. Entonces el turismo ha sido uno de los sectores más afectados, sobre todo todo lo que es turismo de alojamiento, los hoteles, todos los lugares que existen para eso han caído. Entonces hay una crisis fuerte en eso, en el caso del turismo, por eso decimos nosotros que efectivamente que el turismo no debiera ser afectado, porque tiene una caída enorme. Y si le metemos más costos, ¿qué va a pasar? Más desempleo. De acuerdo con Cruz, de aplicarse ese porcentaje, el salario pasaría de 4.605 Córdobas a 4.651. El salario mínimo casi siempre afecta a las pequeñas empresas, o sea, el sector más afectado son las pequeñas empresas, porque son los que tienen menos salario. Entonces, de tal modo que al final del camino, las pequeñas empresas serían las que estarían siendo afectadas o recibiendo un aumento de ese gasto. Hay que estar claro que el gasto de salario también va acompañado de otro gasto. Automáticamente sube la nómina del seguro social. Automáticamente suben vacaciones, prestaciones sociales de todo tipo. Así es que tenemos que estar, por así decir, muy responsables entre el impacto de las pequeñas empresas y, por otro lado, tratar de contribuir a mantener o mejorar los ingresos de la población, porque además también necesitamos que la gente tenga capacidad de consumo. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Estudios 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 Gracias.